El Instituto Superior Nuevo Siglo participa de la Expo Carreras que se está desarrollando en este momento en el predio del Club Boca Unidos. Y una linda propuesta para mostrarle a nuestros jóvenes las opciones que tienen el nivel superior para continuar sus estudios. Está muy linda la muestra y hay mucha gente interesada realmente. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que ofrece el Instituto Superior Nuevo Siglo? Bueno, nuestras carreras son, como podrán ver en las imágenes, diseño y producción de indumentaria que está despertando mucho interés. Las chicas se fascinan con las prendas y los trabajos que ven. La carrera de comunicación gráfica y audiovisual también que despierta un gran entusiasmo. Administración de Empresas, Marketing, Relaciones Humanas y Públicas y Psicología Social, otra de nuestras veredas. ¿Algunas de sus carreras con salida laboral prácticamente inmediata? Por supuesto, diseño y producción de indumentaria. Nuestros alumnos, incluso ya desde el primer año, están trabajando en sus microemprendimientos. Les va muy bien y la de diseño también. Son salidas en que mientras se está estudiando ya se puede trabajar. La apertura del showroom, la ventana dentro del instituto, además les abrió muchas posibilidades. Totalmente, totalmente, nuestros expositores están sumamente satisfechos porque a partir de la ventana han crecido, han lanzado al mercado sus producciones y están felices. Quienes no han podido visitar esta expo carrera pueden hacerlo en el instituto. Por supuesto, ahí estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 22 horas.